Agradecer especialmente a mi familia, a mi amigo, a mi compañero, José Luis, Fabián, Rubén, a Valeria. Agradecerle a todos los compañeros del trabajo, de acá de la institución, no tan solo de Consejo Grande, sino también del municipio de la capital. Hace 29 años yo soy empleado de esta casa, que es el municipio, y me arruñé ese serlo. Pero también agradecerle al cuerpo. Nosotros hemos tenido diferencias. Pero el cuerpo nos dio la libertad, desde que nos hicimos cargo hace dos años de la vicintendencia, de poder tomar muchas medidas acá en la institución. En primer lugar, que toda la familia del Consejo Grande esté en el recinto. Donde estaban en otro lugar, hoy está en el recinto. Dar la posibilidad de que podamos hacer las mejoras que hicimos junto al cuerpo. Porque por más que la cara visible sea el vicintendente, el cuerpo es el que me avala. Que podamos entregar seguramente una institución distinta a la que hemos recibido cuando nos incorporamos hace cuatro años. Que podamos tener hoy nuestro registro digital, realizado por nuestro propio empleado del cuerpo de Consejo Grande. Eso se han sido avances, seguramente, en la rendición que se está llevando adelante, patrimonial, de inventario, de arqueo de caja y de liberativa, en la cual, como ustedes verán, y agradezco también a los medios de comunicación que siempre nos han acompañado, hoy hemos aprobado siempre, y con la moción de Ricardo de Manchicuente, el acta de la anterior sesión. Estamos al día en materia de liberativa, en el periodo que a mí me tocó administrar el Consejo, pero junto con el cuerpo de Consejo Grande. Hemos vivido momentos muy intensos, pero sobre la base de la institucionalidad, de la defensa, y de agotar todos los debidos procesos que ha agotado esta institución. En ese marco, en ese marco nosotros, desde la Viceintendencia y con todo el equipo que nos acompañó, queremos agradecer. Lo vemos que es una realidad, y eso para nosotros ya es motivo de orgullo de haber transitado nuestra institución. Seguramente, para los que hoy, en la última sesión, nosotros nos tenemos que quedar, porque tenemos que tomar juramento a los nuevos autoridades de ley. Han sucedido, como sucede periódicamente, la renovación de la autoridad del Estado Provincial y Municipal. Felicitarlo al gobernador de la provincia de ley, Jorge Carlos Quintera, y la Vicegobernadora Florencia López, a la actual intendente electa, a Inés de Suleidoria y a Guillermo Cabán como viceintendente, y a los concejales electos que se van a incorporar el próximo 23 de noviembre. Eso quería transmitir a cada uno de ustedes, agradecidos, agradecidos por siempre, por permitirnos haber transformado gran parte de la vida en el Consejo Grande. Seguramente faltan muchas cosas por hacer, pero como dijo Julio, como dijo Sebastián, cuando nos retiremos de este periodo, van a poder ya mencionar lo que era la foto en aquel noviembre del 2015, y lo que es la foto de lo que es nuestras instalaciones y de todas las incorporaciones que hemos tenido junto al cuerpo del concejal de tanto y tan importante trabajo. Muchísimas gracias y gracias por todo. Gracias.